Hola, soy Barin Güeyon de Curiosa Biología. En este tercer vídeo de evolución para creacionistas quiero apelar a uno de los argumentos que más he escuchado recientemente. ¿Está la evolución refutada por la genética? Obviamente, no. Un agradecimiento a los patrocinadores. Vale, vale, vale. Parece que he sido demasiado contundente. Voy a explicaros esto y ya veréis el motivo de mi contundencia. Durante el primer vídeo os expliqué qué es la evolución biológica, qué es el cambio de la frecuencia alélica en una población. Y en el segundo os expliqué lo que es una mutación. Vamos al campo. Vale, imaginad que en este campo tengo a un animal. Pongamos una especie de oruga. Dentro de la población hay orugas que son verdes y otras que son mutantes y son amarillas. Cuando llega un depredador, como este pájaro, se come especialmente a las amarillas con mayor facilidad que a las verdes, así que las verdes podrán reproducirse mejor. Saldrán las mariposas, pondrán sus huevos y tendrán sus descendencias. Y así, generación tras generación, iremos metiendo al depredador de forma reiterativa a cazar esas orugas, preferiblemente a las amarillas. Después de unas cuantas generaciones, nos encontramos con que la frecuencia alélica ha cambiado. Antes teníamos la mitad de orugas verdes y la otra mitad amarillas, al 50%. Y ahora tenemos el 90% de orugas verdes y solo un 10% de orugas amarillas. Como la evolución es el cambio en la frecuencia alélica de una población, está bastante claro que lo que ha sucedido aquí es un proceso evolutivo. Ahora bien, ¿qué nos dice la genética? ¡Precisamente eso! La genética es la que nos indica que la frecuencia alélica ha cambiado. La genética es, en última instancia, la que nos está demostrando que existe el proceso evolutivo. Así que, cuando pregunté antes si... ¿Está la evolución refutada por la genética? La respuesta es, obviamente, no. Un agradecimiento a los patrocinadores, especialmente al señor de incógnito y a la Flat Truth Society. Y hasta la próxima.